¿Qué pasa, chavales? ¿Un nuevo vídeo? Yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, por favor, déjame el like, ¿vale? No te cuesta nada, y además lo que te pido es que lo revientes, pero literalmente, o sea, YouTube es un servidor, es una inteligencia artificial, tú dale muchas veces al botón, que te parecerá una tontería, pero dale muchas veces, verás que sube y baja, pero déjalo subido, ¿sabes? Luego en verdad no me lo vayas a quedar como que no me has puesto nada, pero dale muchas veces, bro, ¿acaso que yo programo, que yo sé cómo va la movida? En fin, gente, que ayuda más de lo que te crees, ¿vale? Hoy nos vamos de viaje, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ser personas explorativas, nos vamos a ir por el mapa de Warzone, vamos a ser felices y os voy a enseñar un bug que te cagas, ¿vale? Nos vamos a meter debajo del suelo y, en teoría, a ver, todo el mundo sabe lo que sucede cuando estás por debajo del suelo, ¿vale? Cuando rompes el mapa de Warzone, tú eres inmune y tú, sin embargo, sí que puedes disparar hacia afuera, pero simplemente hago esto porque yo me considero una persona que me gusta, me gusta el tema de los glitches, de los bugs y demás a hacerlo para verlo, para romper el juego, porque, como he dicho, programo, ¿vale? Y claro, cuando tienes la oportunidad de romper el programa de alguien, pues a mí me es gracioso, me es guay, ¿vale? Así que vamos a romper un poquito de Warzone, me voy a meter en solitario, no vamos a molestar a nadie. Esto, si lo quieres hacer, hazlo tú solo. No molestes a nadie. Rompe el mapa, rompe el juego, sé feliz, pero no lo uses para hacer cosas de ganar partidas y movidas así, ¿vale? Simplemente por curiosidad. Así que yo, por mi parte, que no sé ni siquiera si está parcheado, te voy a ser así de sincero, si está parcheado, vamos ahí, te enseño el sitio y después te enseño un clip de cómo es, ¿vale? Pero la idea es meternos nosotros dentro, ¿vale? Dicho esto, vamos a ello. ¿Hola? ¿Por qué no se ha puesto un pausa? Pero bueno... Por cierto, antes de que se me olvide, muchísimas gracias por dejar comentarios los últimos vídeos, ¿vale? Y como esto es un vídeo de sábado, lo estoy grabando el viernes y no puedo ver los comentarios, pero nada, simplemente recordaros que muchas gracias por apoyarme ahí todos los días dejando comentarios y que sois súper necesarios y que sois literalmente la savia de este gran árbol que es YouTube, ¿vale? ¿Qué coño he quebo decir? En fin, gente, vamos a situarnos, ¿vale? ¡Que se calle la gente, por favor! ¡Qué pesados, eh! Entre la música de fondo y la peña hasta que no para de hacer cosas, bro. ¡Callarse, hombre! Vamos a situarnos aquí, ¿vale? ¿Dónde está el búnker? El búnker guapo este que está por encima de TV Station, Stadium... Aquí, ¿vale? ¿Veis este quad? Sí. ¿Veis estas montañas? También. Pues esta piedra de aquí de donde he marcado es la que está rota, ¿vale? Está literalmente quebrantada. Y vámonos a por ella, ¿vale? Porque si no, pues no hacemos nada en este vídeo. Por cierto, esto no es un tutorial de cómo buguear Warzone ni nada, ¿vale? Esto es simplemente una aventura entre tú y yo de fin de semana. Nos vamos de excursión, ¿vale? Por eso no voy a tener prisas ninguna. Ni quiero que luego venga alguien diciendo el bug está en el minuto 4.75. Es imposible que haya 4.75. Todo el mundo sabe que los minutos tienen 60 segundos. 59, para ser más exactos, en esto de YouTube. Pues si no, te salta de minuto. No sé por qué estoy diciendo esto el caso. Que te vengas conmigo, ¿vale? Vámonos de fiesta, gente. Vámonos de aventura. Vamos a hacer una locura en este gran fin de semana. Y a ver qué sale, ¿vale? Que lo mismo, ya te digo, lo mismo esto está parcheado. Y nos comemos un colín. Y en este caso sí que te habrías comido 3, 4 minutos de vídeo para nada. Literalmente. Pero, eh, estás aquí por las risas. ¿Por qué fin de semana? Pues yo no voy a ser el que te quite eso. En fin. Vamos a situarnos aquí, de acuerdo, en estas montañitas. A continuación del bueno del estadio, ¿no? Bueno, así que... Pues espérate, espérate que ahora tendré que encontrar yo aquí la movida. Ojo, enemigo cayendo, no me digas eso, ¿eh? Pero es algo que quiero hacer aquí tranquilamente, tío. No vas a venir tú a amargarme, hermano. ¡Esto, esto, esto es, bro! Mirad, mirad lo que es esto, bro. Mirad lo que es esto, bro. ¡Ay, ay, 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 ay! Salgo. Si salgo, salgo. Bueno, 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 bueno. ¿Se puede salir? O ya hemos roto el juego del todo. O sea, a ver, a ver, a ver. Yo sé que alguno de vosotros va a jugar en consola o va a jugar en un PC de la NASA con una 3090 y demás, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Que seguramente esto a lo mejor ni lo veis, ¿vale? Por el hecho de que tenéis los gráficos en... Tropecientos mil, oh my god, True 4K, 170 FPS, ¿vale? Yo, como tengo una GTX 1070, no tengo ni las 2000 porque literalmente están carísimas tanto las 2000 como las 3000 como las que sean, ¿vale? Yo tengo los detalles del suelo en el mínimo, ¿vale? ¿Y qué me permite eso? Pues que a veces veo grietas, como la película, que ven muertos de vez en cuando, como la del sexto sentido, pues yo veo grietas que otras personas no ven, ¿vale? Estas grietas, por ejemplo, mucha gente no las ve, pero yo sí. Que no quiere decir que yo ahora mismo pueda meter el muñeco por aquí, ¿vale? Pero sí que lo puedo meter por aquí, bro, esto es impresionante. Seguramente esto también lo puedas ver tú en el otro lado, ¿vale? Ahora bien, la pregunta real, ¿vale? Como estáis viendo, esto por aquí es una piedra normal y corriente, ¿vale? Pero lo que te cuento, ¿desde cuándo lleva esto aquí? No lo sé. ¿Desde cuándo lleva la gente utilizando esto? Tampoco lo sé. Esto simplemente son cosas que yo veo de la comunidad y digo, ¡eh! Vamos a romper el juego, así que vámonos, gente. Ahora ya sí. Bueno, bueno, bueno. Es que se volvía todo, todo, todo. ¡Hostia, bro! Nada, si yo disparo, tío. ¿Cómo puedo saber yo? Ah, bueno, pues ahí lo tenemos, gente. Están los disparos en el suelo, bro. Vamos a ver si los podemos ver, tío. Que me van a matar ahora, ¿no? Sí, por hacer el parque del hombro. Literalmente, como veis, se puede atravesar hacia afuera. Muy bien. Vamos a intentar llegar a la estratosfera, pero por abajo, gente. Ya sabéis, todo el mundo sabe aquí de astronomía movida artesan. Todo el mundo sabe que la estratosfera es lo de arriba. Pues vámonos para abajo, gente. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar aquí con la tontería? Si me meto, ¿me muero o algo? No. Como que sí, pero no, ¿sabes? Como que, o sea, esto es una locura. Me estoy chocando con las paredes de lo que son las piedras, pero por detrás, ¿sabes? O sea, literalmente no se pueden atravesar ni por delante ni por detrás. Está bien. En la mayoría de juegos, por ejemplo, como curiosidad, ya te digo yo, que lo que es por detrás sí que se pueden atravesar. De igual forma que tú por detrás ahora mismo no las estás renderizando, no se ven, ¿vale? Pues digamos que tampoco tienen ese antichoque, ¿vale? Tampoco te frenan. Con lo cual sí que las puedes atravesar y puedes hacer cosas muy turbias, tío. Pero en ese sentido, el motor de Warzone, de Modern Warfare 2019, mejor dicho, sí que lo pilota bastante bien, ¿vale? Así que nada, mis muchachos, esto es lo que tenemos, ¿vale? Literalmente por aquí sí puedo. ¡Ah! Pensaba que sí, bro. Quería ver si había zona muerta, bro. En plan, cuando bajas mucho, el juego te mata automáticamente, bro. Porque en otros bugs y en otros glitches sí que lo he hecho, ¿vale? En fin, no se puede saltar ni se puede hacer nada más, ¿no? No, no se puede hacer. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues yo he cumplido. Te enseña aquí la movida. Si lo quieres probar, no lo uses, ¿vale? No lo uses. Los que estáis en mi canal, yo sé que sois gente sana y gente positiva. Y sé que jugáis por aprender y todo, ¿vale? Así que tampoco creo yo que sea esto muy útil, ¿vale? Precisamente aquí en esta localización, ¿vale? Pues sí es verdad que le puedes enchufar esa casa y tal, pero no voy a dar ideas, ¿vale? No voy a dar ideas que lo tengáis, pero esto es inútil, ¿vale? Así que no vengáis con intenciones de ganaros lo que sea, ¿vale? A diferencia de otros glitches, sí que te puedo decir es que puedes venir, probarlo tranquilamente y salir, ¿vale? Porque lo que sucede en la mayoría de ocasiones... ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? Bro, mirad, mirad, mirad ese pavo ahí, bro. ¿Se renderiza el muchacho? No, no. Vale, vale, vale. Nada, yo digo, a ver, que como desaparecen las assets, los componentes del mapa... Digo, lo mismo lo que es al jugador, se le puede ver a través de las paredes, pero qué va, bro. No, hubiese estado curioso eso, ¿eh? Nada, nada, no se puede, gente. Quiero recordar que esto solamente te permitió ver la sombra del jugador, porque es que esto ya hice yo uno en una de las casas. Dejaré el vídeo por aquí arriba, ¿vale? Lo hice en una de las viviendas que había por ahí, las casitas estas azules de dos plantas. Bueno, os dejo el vídeo arriba, ¿vale? Para que lo veáis. Pero bueno, gente, lo he dicho. Voy a intentar trolearlo un poco, a ver si quiere salir o algo al escuchar el ruido. O alguna movida, ahora. En fin, gente, que me piro, ¿vale? Que probéis estas cositas de vez en cuando, pero con intenciones buenas, ¿vale? Sin ser malos. No seáis malos. Hasta mañana. Revienta el botón de like para más experimentos así y más vídeos así curiosos, ¿vale? Nos vemos, campeones. Un abrazo muy fuerte. ¡Suscríbete! Y dale muchas veces al botón de like. Y recuérdalo de siempre. Sígueme por redes sociales, ¿vale? Que molan bastante. Dicho esto, hasta mañana. ¡Un saludo fuerte! ¡Buen fin de...